...un color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfruté La aventura que se fue La aventura que se fue La aventura que se fue La aventura que se fue